De carta además me vía sin saber a dónde dirme, más dijeron que era vago y entraron a perseguirme. Nunca se achica los males, van poco a poco creciendo, y a Encina me vi de pronto obligao a andar huyendo. A mis hijos infelices pensé volverlos a hallar, y andaba de un lado al otro sin tener ni qué pitar. Supe una vez por desgracia que había un baile por allí, y medio desesperado a ver la milonga fui. Reunidos al pericón tantos amigos hallé, qué alegre de verme entre ellos, esa noche me apedé. Como nunca en la ocasión por pelear me dio la tranca, y la emprendí con un negro que estrujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena que no hacía caso de naires, le dije con la mamúa, va cayendo gente al baile. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme, mirándome como a perro. Más vaca será su madre. Y dentro al baile voy pieza con más cola que una zorra, haciendo blanquear los dientes lo mismo que mazamorra. Negra, linda, dije yo, me gusta pa' la carona, y me puse a talarear esta coplita fregona. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los negros hizo el diablo para tizón del infierno. Había estado juntando rabia el moreno de Endiajuera, en lo oscuro le brillaban los ojos como linterna. Lo conocí retobao, me acerqué y le dije presto, por rudo que un hombre sea, nunca se enoja por esto. Corcoviel de los tamangos y creyéndose muy fijo, más por rudo serás vos, gaucho rotoso, me dijo. Y ya se me vino al humo como a buscarme la hebra, y un golpe le acomodé con el porrón de ginebra. Ay, nomás pegó al diollín más gruñido que un chanchito, y pelando el envenao me atropelló dando gritos. Pegué un brinco y abricancha diciéndoles, caballeros, dejen venir a ese toro, solo nací, solo muero. El negro me atropelló como a quererme comer, me hizo dos tiros seguidos y los dos le abarajé. Yo tenía un facón con ese que era de lima de acero, le hice un tiro, lo quitó y vino ciego el moreno. Y ya me hizo relumbrar por los ojos el cuchillo, alcanzando con la punta cortarme en un carrillo. Me hirvió la sangre en las venas y me le afirmé al moreno, dándole de punta y hacha pa' dejar un diablo menos. Por fin en una topada en el cuchillo lo alcé, y como un saco de huesos contra el cerco lo largué. Piel facón en los pastos, desaté mi relumón, monté despacio y salí al tranco, pal cañadón. Después supe que al finao ni siquiera lo velaron, y retobado en un cuero sin rezarle lo enterraron. Y dicen que desde entonces, cuando es la noche serena, suele verse una luz mala como de alma que anda en pena. Yo tengo intención a veces, para que no pene tanto, de sacarte allí los huesos y echarlos al campo santo.